Música Osto, en tu casa, en esa casa materna y vos criado con todas esas hermanas, era una cosa matronal. Y en ese patio de tu casa había un palo de guayaba y ocurrían cosas muy particulares y había un gallo, un gallo blanco grande con toda esa historia, que era lo que pasaba en ese patio con ese gallo. Lo que pasa es que van a decir, ese hombre es un degenerado, pues era el gallo de mi mamá, pero de sumida cuenta un gallo así grandotote, que ese gallo mi mamá lo tenía y ese gallo era bravísimo. Y ese gallo, de todos mis hermanos, con toda su jugada, pero a mí me odiaba. ¿Por qué? Tenías espuelas y te agarraba. Y ese gallo era blanco. Blanco, imagina, y creste y rosado, o ni amarillo. Sí, una subillota. Y ese gallo me odiaba, yo cuando salía al baño, ese gallo me perseguía, me pegaba, me aporreaba. Y ese gallo era, ¿se acuerdan que las casas en Tuluá, no sé, pues lo primero en la casa en la que yo crecí, todas hacían que empezaba la sala, no sé qué, las habitaciones, pim, 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 y el baño era lo último que ponían para el patio. Cuando yo salía por esto, al baño de la casa, que el baño me quedaba aquí en la parte de atrás, esta parte de aquí, aquí quedaba la cocina y tenía unos calabos. Entonces mi mamá pillaba la huelca. Cuando yo sentía al día, yo estaba esta puerta abierta, ¿entendés? Y el gallo estaba así como, ahí lo amarraba a la chava. ¿Dónde está Sachi? Sí. Y el gallo gordo y con las espuelas afiladas. Se agarraba, mírame. ¿Cómo lo miraba el gallo? Yo lo miraba. ¿Entendés? Yo era aquí. Y se aleteaba. Sí, yo era así. Y él sí me iba viniendo y yo iba a fin y yo hacía así. Y yo llegaba yo, y eso es lo que más corriera. El pico, el pico, el pico, el pico, el pico. Traba al baño. Ta, 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 lo que tenía que hacer, bueno, como tú. Entonces, en los calados del baño, yo miraba que el gallo estaba fuera descuidado. Yo lo veía, está dando la espalda, es el momento de volver a salir. A meter el pico, pues cuando yo ya salía del baño, yo seguía la misma vuelta y yo era, y el pico, y el pico. Pero mi mamá me estaba viendo. Ya cuando yo metía el pico, trac, mi mamá me cerraba la puerta. Dios mío, el pico, ¿qué es el gallo? ¿Se entiende? ¡Ay, gocero! Ese gallo, se lo ve, es familiar, que me hizo llorar a mí cuando yo, 35 años atrás. Es un tataranieto. Sí. Se lo ve, se lo ve, está espueloando y todo. Dios maldingo, salí de ahí. Así, a braviar a Fausto, ahorita así, a braviarlo, a ver. A braviarlo, pues. Bueno, pues ahorita hay que correr, te la quede, güey. Métete conmigo así, a ver, mal. Venga, llévelo, invitamos a un sancocho. Venga, que no es pa' eso. ¡Venga, llévelo! ¡Venga! ¡Gracias!